Tutorial para el bajo del órgano. Vamos a utilizar como ejemplo el canto número 49. Es un bellísimo santo. El cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Oh, sana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor. Dios en el universo, santo es el Señor. Lo pueden encontrar en mi canal con solo poner 49. Santo, santo es mi, santo es el Señor. Nada más. Veamos aquí. Esto que estoy poniendo es para que ustedes solo se fijen en esta octava. De do a do. Este es equivalente a los pedales del órgano. Que vamos a tocar con el pie izquierdo. La mayor. Primero veamos lo más sencillo. Vamos a ir haciéndolo ahora dividiendo cada compás en dos notas. Hoy la tierra están llenos de tu gloria. Hoy la tierra están llenos de tu gloria.